¿A vos te parece que esto de vender empanadas a domicilio te va a dar resultado, Eustaquio? No tenemos otra, no tenemos otra porque intentamos vender en el kiosco de la calle Florida y lo clausuraron. Han clausurado todos los puestos de venta de comidas en la calle, Eustaquio. ¿Por qué es ocurrencia de vender puerta por puerta? Porque no nos queda otra, no seas cabezadura. Vos cabezaduras. No que yo cabezadura, las empanadas son perecederas. La empanada no es una cosa de plástico que se puede guardar. La empanada se tiene que comer en el día y caliente. Pero dime una cosa, ¿por qué esa idea de ponerme el bombo en la espalda me vas a destrozar? ¿Esa idea loca de llamar puerta por puerta y ofrecer las empanadas cantando Eustaquio? ¿Cómo se ofrecían las mercaderías típicas en el Buenos Aires de antaño? A ver, ¿los pregoneros acaso no cantaban pastelitos calientes que queman los dientes? ¿No cantaban? Es una fiesta de los chicos en el colegio, Eustaquio. ¿Qué fiesta de los chicos? Esto es la historia. Y la mazamorrera, y la locrera, arribita, lollilocro, y ají picante molido. ¿Cómo? ¿Qué estamos hablando? Escuchame, Eustache. Eustache. ¿Y el sandiero? ¿Y el sandiero? Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas en la bola. ¿Pero qué estamos hablando, por favor? Y bueno, ¿por qué no ofrecer entonces la empanada, que es una cosa típica nuestra, con un dejocoplero? Pero estamos en 1987, y en plena calle, Eustache. Pero estamos en julio, no seas porfiado. Vacaciones de julio, ¿qué es eso? Mes de Córdoba. Porque, ¿qué pasa? El 6 de julio cumplió años Córdoba. ¿Y qué vendo yo? Empanadas cordobesas, que son las mejores empanadas del país. Eustache, antes que toques el timbre, te quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? No digas que son las mejores empanadas del país. ¿Ah, no? Porque a lo mejor la persona que te atiende se ofende. Ah, no me diga, ¿me estás cargando? ¿Por qué se va a ofender? A ver. Porque aunque sean famosas las empanadas cordobesas, puede ser una persona de otra provincia y se molesta. ¿Cómo se va a molestar? También son famosas las empanadas tucumanas. No me hagas reír, por favor. Eustache, ¿qué porfiado y cabezas? Pero, ¿qué tienen que ver las empanadas tucumanas? Me estás ofendiendo, la empanada cordobesa es la legítima. Nadie te va a venir a discutir. ¿Qué va a la legítima? Porque además estamos en Buenos Aires, donde la gente no te distingue si la empanada es tucumana, riojana o catamarquera. No subestimes, Eustache. No subestima, haceme el favor. Levantá la canasta que yo me arreglo con el bombo. Toca el timbre. ¡Qué porfiado que sos! Bueno, ahora vas a ver. Sí, señor, vamos a ver. Buenos días. ¿La señora dueña de casa? Buenos días, sí, señor. ¿Qué deseaba? Quiero que escuche esto que tal vez no haya escuchado nunca en su vida, pero se lo estreno para ustedes. Porque siempre hay una primera vez, señora, en la vida. Es así. Desde el centro traigo la vianda de masa blanda y con mucho ají. Las más ricas timbas cabiesas, las cordobesas del campo aquí vueltas. Las del norte no. Las cordobesas, sí. Porque las cordobesas son las más ricas en día. Y bueno, nada que ver con nada. Las tucumanas le doy chancurita. Sale siete australes la docena. ¿Cuántas le doy, señora? En primer lugar, señor, las empanadas cordobesas serán muy ricas. No lo dudo. Pero usted no tiene ningún derecho a menospreciar las empanadas tucumanas y menos a cambiarle la letra a ese tema. No me diga. No me diga. Pero, señor, escúcheme. ¿Me quiere explicar usted qué sabe de ese tema y de empanadas tucumanas? Algo, sí. A ver. Y se lo voy a demostrar porque ese tema se canta así. A ver. Empanada con vino en cara, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas bizarras. Pa' que la parra pueda seguir. Un poco más alto. Está muy bajo. Para las otras no. Es lo que la gente ya más o menos. Qué bonito. Qué bien. Dígame una cosa, señora. Perdón. Le voy a decir algo. La entona bastante bien. Le quiero decir que la entona. ¿Quiere que la cantemos? De eso vivo. Le sugiero algo. Sí, sí. ¿Quiere que a este tema lo cantemos a dúo? Sí, sí. ¿Qué podrá? No sé si usted podrá. Realmente yo no sé. Yo no me estoy defendiendo. Yo me animaría. Yo te animaría. Pero usted, ¿qué le parece? Anda, cantale a Mercedes Sosa.